A mi amor he vivido la arena, a mi tierra no hay vento descrito A mi amor he vivido errores, pero ellos han perdido un poquito Y han perdido a llorar en la vida, y también a gozar la bonita A mi amor he vivido la arena, así pienso seguir A mi amor aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando A mi amor que sea mi sepede, que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda, que en iguana cara se vea la tristeza Que me canto en canciones bonitas, y a mi amor se adhibe su vida Que a donde yo vaya yo me recordando, una vez vivir, una vez moraré Cada vez que nos subimos a un escenario Siempre lo comento Porque como recuerdo Cada vez que cantamos esta canción Recuerdo el día que estábamos apuntando a nuestro señor padre Y que cuánto diera yo para que el día de hoy estuviera aquí con nosotros Y mirara ese cariño tan especial que le tienen a sus hijos Y a sus nietos Muchísimas gracias por el cariño a los hijos Y por eso todos ustedes que hoy tienen su papá y su mamá todavía Y que tienen la oportunidad de decirles cuánto los quieren Díganles todos los días Porque el día que se los van, no están con muchas palabras Por decirles Con cariño, con respeto y con tristeza les cantamos este beso de sí A mi voz quisiera decirles A mis padres faltan los sabores Que no me avergüenza decirles Que cuando ellos me acuerdo yo Que ellos son mi riqueza más grande Mi mal llamar de mi padre es de oro